Tras conocerse la noticia de las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el exjefe del Centro de Gobierno Miguel Martínez se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde indicó lo siguiente, Primero Guatemala, Segundo Guatemala y Tercero Guatemala, no me intimidarán con la frente en alto, aunque los enemigos del país quieran que solo se persiga a los corruptos que ellos deseen. No soy funcionario público y me siento orgulloso de haber pertenecido al mejor gobierno de la historia de listas. No se ha escrito la historia, sino de hombres y mujeres valientes, Guatemala libre, soberana e independiente. Eso dice textualmente el pronunciamiento que a través de sus redes sociales realizó Miguel Martínez. ¡Gracias!